El próximo miércoles, 8 de enero, va a estar citado el ministro de Obras Públicas a la Comisión de Obras Públicas del Senado para que dé cuenta de la situación real de lo que ocurre en la construcción del puente sobre el canal de Chacao. Porque desgraciadamente hay varias versiones. La empresa Hyundai dice que hay una deuda por trabajos realizados y que el Ministerio de Obras Públicas nos reconoce. Por otra parte, Obras Públicas me ha informado a mí personalmente que eso no es verdad, que es un trato a suma alzada y que la responsabilidad del financiamiento es de parte de la empresa que está construyendo. Por eso es que necesitamos que el ministro de Obras Públicas, en la Comisión del Senado, aclare estos conceptos. No es posible que una obra, la obra más emblemática, la obra pública más importante que se está construyendo en el país, tenga estas vicisitudes. Exigimos seriedad. Son muchos los años que estamos detrás de la construcción de este viaducto que no tengo ninguna duda que va a ayudar al desarrollo de la provincia de Chiloé y por ende al desarrollo de nuestra región. Gracias. 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 Gracias.